Y el árbitro Don Elvis dando la señal de qué parte este combate. Se viene una muy buena lucha, como ya dijiste Matías, con mucha agilidad, muchos movimientos rápidos. Mascarita Fugás que ganó el torneo nacional, ahí donde destacó y hizo su camino hacia CNL para aparecer en la webserie. Y Choco también haciendo lo suyo, demostrando ahí agilidad frente a Mascarita, dándole el peso que corresponde al ganador del torneo nacional. Choco, liberamos ahí con derribada ahí. Candado en los brazos en el medio del ring. Estamos viendo una buena exhibición de llaveo y contra llaveo por parte de ambos. ¡Mirá! ¡Una mascarita! ¡Uy! ¡Se lo sorprende! Sorprendido con cuenta, Candado en la cabeza de Choco tratando de reducir un poco a Mascarita. Pero Mascarita también a su vez, Candado en el brazo y también a la cabeza. Deben disminuirse de alguna manera en cuanto a agilidad. Estos dos luchadores, mira, se ponen de pie. Ambos y Mascarita, Choco se saca a Mascarita con un puente. ¡Uy! ¡Uy! ¡Solo dos la cuenta! Buena exhibición de movidas entre ambos. Está parejo todavía. Y Choco con Mascarita. Nuevamente toma de referir. Candado en la cabeza de el ágil Mascarita. Fugalo cruza en la cuerda. Sorprende Mascarita. Mascarita se crece. Viene de cuerda a cuerda. Mira, con giro y alta. Salto hacia atrás de todo. Mascarita tiene repertorio para rato saltando a Choco. ¡Choco también! ¡Cuánta agilidad! Y ahora Mascarita sorprende. De la otra cuerda viene con giro para Choco. ¡Mira cuánto! ¡No te creo! ¡Mira! ¡Con pinzas! ¡Le quedó bonito eso a Mascarita! Bonita vuelta al mundo ahí que le dio a Choco. Y se comió la lona nomás. Se prepara nuevamente. Ataque de Mascarita. Pero Choco lo está esperando. Lo salta. Se cruza la otra cuerda. ¡Epa! Ahí Mascarita también tiene lo suyo, Choco. Sorprendiendo Mascarita también. Doble partada en toda la mera. Todo reviene a la cuenta. ¡Uy, Don Elvis! Solo dos. Solo dos. La cuenta para Choco. Nos ha dado muy buenas luchas. Yo creo que le falta la victoria a Choco. Para estar bien considerado. Porque nos ha dado buen espectáculo. No solo hoy. ¡Oh! Suplex. Muy bien viene nuevamente de la cuenta Choco. Buscando una victoria acá en CNL. ¿Qué mejor que frente al ganador del torneo nacional? Mascarita fugaz. Necesita crecer Choco. Necesita aumentar. No es solo exhibición y demostrar agilidad. Tiene que respaldarse con victorias para postular a campeonatos y a nuevos combates. Choco, mira. Machetazo para Mascarita fugaz. Nuevamente le repite la dosis. Viene Choco. ¿Qué va a hacer? ¿Se acuerda? ¡Un de cero! Este con más altura. Y ahora viene la cuenta. Don Elvis solo dos dice nuevamente. Se está creciendo Choco. Este puede ser el momento de finalmente llegarse a la victoria. Ahí sí derriba para Mascarita. Pero mira, lo leyó muy bien. Derriba. Ágil. Pero Choco se lo saca rápidamente. Ahora es el que derriba Mascarita. Y la cuenta nuevamente en uno. Batán el abdomen para Mascarita. ¿Quién va a ganar en este combate? Está bastante reñido. Los dos disminuyéndose. Viene Mascarita. Sorprende ahí con lazo. Por la cuerda. Intermedia. Cuidado. Que viene desde las alturas. Mascarita fugaz. ¡Boló! Plancha cruzada. Viene la cuenta. ¡Uh! ¿En qué estuvo? Muy cerca. Mascarita fugaz de llevarse la victoria. Le faltó muy poco. Pero Choco aún resiste. Viene Mascarita. También necesita una victoria después de lo que sufrió frente a Herco Records. Mira que se viene ahí. Los amigos de Mascarita. ¿Solo dos? Solo dos. Tiene dos amigos no. ¿Solo dos terceros? No. Mira, mira. Contra Luna. ¿Qué está pensando? ¿Será lo que yo creo el X? Sí. Al parecer va a tomar altura. ¿Lo está preparando? Lo está preparando. Sí. Mascarita. Se hace... No, pero ¿para dónde va? Va para el otro lado. ¿Qué piensa Mascarita? Con giro. ¡Uy! ¡Doble! No. Era para... ¡Escar encima! ¡Uh! Lo remata con Monsa. ¡Uy! ¡Dos! Solamente nos engañó ahí Mascarita Fugaz, pero también se proyectó en altura. Cada vez más cerca Mascarita. Ahora sí parece... Ahora sí que sí. Prepara. Prepara. Suya clásico. 4.50. Viene Mascarita a la segunda. Tercera cuerda escalando. ¡Cuidado que Choco! ¡Uy! ¡Despertó! ¡Uh! ¡Oh, y ahora patada en la cabeza! ¿Dónde puso esa patada? Lo dejó bien puesto ahí en la cima. Mascarita Fugaz viene por la OV. ¡No te creo! ¡Oh! ¡Tremenda altura! ¡Qué alto! ¡Es increíble la altura que toma! ¡Oh! ¡Claramente dos cada vez más cerca! Veamos la repetición. A mí cada vez me sorprende la altura que alcanza a tener Choco cuando salta. Bastante agilidad demostrando ahí el eléctrico Choco. Saltando por la tercera cuerda y a Mascarita que lo dejó bastante ahí atontado. Lo prepara Choco. Necesita esta victoria. Cuidado, peligro para Mascarita. Se viene. ¡Oh! ¡Lo madrugó! ¡Oh! ¡Nuevamente! Sorprende Hilo dejarla en la cuerda intermedia. Se viene el machetazo. ¡Viene! ¡Oh! Seguido de fábrica ya de Mascarita. Guillotinazo Fugaz, por así decirlo. Eso, Guillotinazo Fugaz para Choco. Parece que va a ser todo para el eléctrico. Viene Mascarita Fugaz de las alturas. Esto sería todo. ¡Peligro para Choco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo sorprendió! ¡Lo estaba esperando! ¡Oh! No te creo. Doble rodillazo le sacaron del aire a Mascarita. Fugaz. Casi se lleva una derrota nuevamente. ¡Pero sorprende! ¡Mascarita a la cuenta! ¡Uno, dos! ¡Ahora Choco! ¡Ahora Mascarita! ¡No! ¡Ken! ¡Oh! ¡Y ahora Choco! ¡Uy! ¡No! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca! ¡Ahora aparece! ¡Sí! ¡Mascarita! ¡Uy! ¡Tratando nuevamente! ¡Choco sorprende ahí con la cuenta! ¡Ah! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ahora sí! ¡El ganador del encuentro! ¡Choco! ¡Choco! Parecía que esto no terminaba nunca. Tanto Choco como Mascarita Fugaz buscaron el conteo de tres. Finalmente es Choco quien lo consigue. Y finalmente se lleva la victoria. ¡Eso!